La exploradora, la exploradora, la exploradora, sale con el sol desde el olor a la mochila, les robámonos un... ¡Hola, hola, 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 pequeñinos conservadores! Hoy vamos a hablar de esa celebración satánica a la que los progres llaman Orgullo, Inverted People Dancing Fangoria. Bueno, madre mía, madre mía, al menos este mes no voy a ser el único al que la niña le va a querer cortar la pilila. ¡Ay, qué tonto eres, monobotas! ¿Cómo te voy a cortar la pilila? ¿Sabes que es broma? A menos que te vea en el orgullo, porque entonces... ¡Say bye bye, huevitos de mono! ¡Venga, que nos vamos a Madrid! Aquí a los derechófobos, Amargated People Who Love Kinoa, no les ha gustado el nuevo cartel del ayuntamiento para las fiestas del orgullo, porque les molesta que pongan unos tacones, things that feminazis never use, una copa, things that feminazis use a lot, y unos preservativos, things that feminazis deberían use por el bien de todos. ¿Vosotros entendéis por qué se enfadan los gays, niños? ¡No! No, vaya, niños, también. A ver, Dora, 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 el cartel es ofensivo, porque esta es una fiesta reivindicativa, que no solo va de sexo, emborracharse y ponerse tacones. Entonces, cuando seáis mayores, sabréis que eso se llama videoclip de Maluma. Botas, sabemos de sobra que hay otras cosas que no les gustan, perdón, que sí les gustan a los gays y mucho Eurovisión, ponerse pantalones muy ajustados y sufrir ETSs. ¡A lot of pica pica, porque a lot of ñiqui ñiqui! Además, ¿cómo va a ser ofensivo el cartel de un partido que se inventó el orgullo? ¡Mira y aprende, Botas, mira y aprende! El orgullo nace con José María Álvarez del Manzano, crece con Alberto Ruy Gallagón. El World Pride Guy lo trae Ana Botella a la ciudad de Madrid. Y con este alcalde se lleva celebrando con total normalidad y sin ningún tipo de incidente durante cinco años. Y así va a ser, se lo garantizo, durante mi mandato como alcalde. ¿Ves? El PP es un referente galler. ¿Por qué crees que Freddie Mercury se puso a bigote? Pues porque se lo vio a Aznar, superhero paddleman. ¡Claro! 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 ¡Es verdad! ¡Claro! Y la bandera LGTBI la creó Ana Botella un día que hizo Macedonia de peras y manzanas. ¡Anda! ¡En serio! ¡Eso no lo sabía! Y mira que fue mi English teacher. Ella me enseñó a decir, Si tomas a Cup of Café con Leche en Plaza Mayor, cuidado con los moros que te roban el móvil. Ahora, venga, ya. Venga, vamos a la siguiente parada. ¡Valencia! Aquí, tus amiguitos, los tíos rojos, también se han quejado porque no les ha gustado la bebena del orgullo que ha montado el ayuntamiento de Pepe y Vox, sin poner banderas ni contar con las asociaciones gays, chiringuitos patrocinated por los Javis. ¿No piden diversidad? Bueno, pues también es diversidad que organicen el orgullo gay asociaciones que no son gays, ¿no? ¡Claro! 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 Que lo organice el Club de Caza de Capuérniga. Como les unen los osos, ¿eh? ¿Verdad? Pues no sé, Dora, otros años al orgullo en Valencia fueron 13.000 personas y este año, por lo que sea, unas 1.000. O sea, que el orgullo de Vox y Pepe fatimbajó una party. Pero tú qué sabrás, Botas, qué sabrás si la única fiesta en la que ha sido es la fiesta de la desparasitación, sumar asamblea party. Venga, y ahora calla que nos vamos a Cáceres. ¡Camina! Donde Vox denuncia que los progres están gastando el dinero de todos en reivindicar a los gays cuando ya están plenamente integrados en la sociedad. Pues toda la razón, hay gente que sí necesita ese dinero. Como manos limpias, albise, los damnificados por el cambio de calles franquistas o la iglesia, stop mariconeo indebaticano. Niños, ¿os queda claro? Si quieren fiesta, que se la paguen ellos. Y ahora cantemos la canción del primo gayer perigüeño. Un primo gayer que tiene plumón y el ayuntamiento va y le da un pastón. Es muy presumido, siempre va en tacón y en el grinder saca su enorme... Dora, por favor, te lo pido, por favor, que esto lo ven en mi casa. ¿Pero qué? Iba a decir balcón porque tiene la bandera gayer colgada todo el año. ¿Qué pensabas que iba a decir, Botas? ¿Qué pensabas? No, nada, Dora. Bueno, un besito, ¿eh? Venga, joder, hasta quema. Anda, pasa buen verano y pórtate bien en el campamento. Sí. O como tú lo llamas, Puelgamuro Samercam. Diría que te echaré de menos, pero si miento me arriesgo a que me cortes la pilila otra vez. No te preocupes, Botas, si tú te vienes conmigo, te echo una carrera al bus. ¡Marica, al último! ¡Marica, al último!